Hola chicos, bienvenidos una vez más con su amiga ConnieGamer4, bienvenidos, hoy los voy a pasear por otro parque acuático, otro parque acuático, a mi me encanta venir a los parques acuáticos, me gusta mucho chicos, de este lado Vamos a empezar por el lado derecho, miren que bonito árbol de navidad chicos, ya mero es navidad, ya hicieron su cartita, que le van a pedir a santa, se portaron bien este año, se portaron bien este año para que santa les traiga algo No, yo si me porté bien, yo si me porté bien, sale, a ver si nos deja aventarnos porque ya ven que algunos son así de este, ah mira, ya ves, creo que no se puede Chicos, vamos hacia adentro Chicos, nos vamos a ir de reversa, nos vamos a ir de reversa Ay, no puede ser de reversa No veo nada Ok chicos Ay, sí, 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 mejor así chicos porque si no, no puedo Vamos, vamos chicos, otro más Ay, qué padre estuvo ese Qué padre, ¿les gustó chicos? Les gustó, les gustó, estuvo súper padre la verdad Me gusta, me gusta, me gusta Ok, vamos a Ay, me ganó la moneda Ay, voy por la moneda y me la ganó Ok, vamos a este lado Acá hay otra monedita chicos, miren ¡Listo! Vamos a subir de este lado Miren, de ahí nos podemos aventar al otro Ahorita nos subimos Hola, hola Aquí hay otra moneda chicos Hola, hola Vente, vamos a aventarnos Ay, ay, no, la quería esperar y se me fue Esto se fue luego, luego chicos No más que no se alcanza a ver por dentro Ahí está Quedamos abajo Ay Qué divertido chicos Les está gustando Les está gustando este parque acuático Ahora vamos al de acá Mira Ya se aventaron dos Ay, me caí Vamos, vamos Creo que por acá nos podemos aventar de otro Lo más que tenemos que subir por aquí Ay, no Me caí Bueno, vamos a subirnos a este Ay, no No puede ser No alcancé a subir completo Vamos a volver a empezar Está difícil, eh Está difícil, está difícil No, no se crean Está fácil No más que yo no le atino Yo no le atino a veces A ver Ya no más queda uno Listo Haz clic para comenzar Uy Qué padre Estuvo super este también, eh Estuvo muy bien Y caemos aquí al agüita Mira Listo chicos A ver Ahora cuál nos falta Ya está uno amarillo Vamos por el amarillo Vamos, vamos Vamos por el amarillo Deja Deja ver si ella quiere ir conmigo Déjame decirle A ver Hola Ay, no quiere ser mi amiga Ya se fue Ni modo Vámonos 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 Vamos a este Amarillo Ah, es para subir A ver Espérenme No, ese ya no Ese ya no subimos El azul ya no subimos A ver Vamos a ver Este de acá Miren Qué bonito Está todo Chicos ¿Les gusta? ¿Les gusta? Vamos chicos Vamos a subirnos Acá Miren Qué bonito Está este amarillo Y el azul Se sube Solo Chicos Ay, qué padre Ojalá Todos los Todos los Toboganes Fueran así ¿Verdad? Todos los toboganes Fueran así Ok, me voy a poner acá Porque creo que ya está formada Haz clic para comenzar Ay, qué padre Qué padre Chicos Guau Guau Qué padre Me encantó Me encantó Me encantó Este Vamos, vamos Ahora al amarillo Vamos a subirnos Al amarillo Me voy a subir Con ellas mismas Ahí está Chicos Haz clic Para comenzar No quiere agarrar Ahí está Ahí está Ay Qué pasó Se trabó O qué A ver Vamos a ver Listo 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 Chicos Uy Estamos adentro Del amarillo Guau Me encantó Este ¿Vieron qué bonito? ¿Vieron qué bonito Las lucecitas? Ay Me encantó Más el amarillo Chicos ¿Quieren otra? ¿Le damos otra Al amarillo? Va, qué va Vamos a otro amarillo Para que vean Las luces Está súper Padre Chicos Ahí va Ahí va Chicos Fíjense Las lucecitas Qué bonitas Están Miren 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 Guau Chicos Se están divirtiendo Se están divirtiendo Qué bueno Chicos Vamos a Vamos a ver Que hay más Allá hay otro Mira de qué lado Vamos 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 Aquí también Venden como comida Helados Y eso Pero yo la verdad Ya desayuné Ya comí Dice pirata A la isla del pirata Ok Vamos a Vamos de este lado ¿Por dónde nos subimos? Por aquí Sube 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 Acá hay una monedita Chicos Muy bien Ay Creo que este No nos va a dejar Porque son de los Que a veces Este Ah no Sí A ver Siéntate Nos vamos a ir adelante Chicos ¿Eh? ¿Preparados? Vamos Ay chicos Esto está De locos Adelante se siente Adelante se siente Bien padre Ok Empezamos bien chicos Me gustó Me gustó Ahora vamos a estos azulitos Vamos Vamos Otra monedita Ay No la No la alcancé a tomar Ahí está Vamos al de este lado Porque ahí se subió alguien Entonces vamos a ver Si no hay mucha gente De este lado Ok Ay no Estos son de los Que Ay no Este creo que Ay no puede ser Eso no me lo esperaba Chicos Se los juro Se los juro que Eso no me lo esperaba ¿Eh? A ver Aquí nos tenemos Que subir ¿O qué? Sí Para poder salir Por acá Guau Eso no me lo esperaba Pero estuvo Muy padre Estuvo padre Estuvo padre A ver Y este Tenemos que subirnos Por aquí Es como el otro Que nos subimos Estas escaleras Están muy complicadas Deberían estar Como las otras Que suben solos A ver A ver Que color Vamos a ver Yo digo Que el del medio Vámonos Ya vamos a caer Estuvo muy bonito Muy padre Chicos A ver A ver A ver chicos Allá se ve Uno rosita Vean Vean Que bonito Vamos Vamos Se están divirtiendo Chicos Si Bueno Aquí Vamos a terminar La primer Parte De nuestro Parque Acuático Ahorita Vamos a ir Para allá Porque miren Quedan varios Chicos No se olviden De suscribirse Y darle Like Al video Muchas gracias Por estar aquí Los amo De parte De su amiga Connie Gamer 4